Grupo Cero Televisión 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No veis que soy el que os saluda? Desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de duerme Meteórica expansión del arco iris Soy de un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada Ni el manto negro de la fuerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste cosmos y del sol La conjunción parítima y ahora Muy bien Mi voz es el rasguido de la guitarra Hasta el mi canto es el sonido Un rural del tiempo Canto y estallo cada vez y cada vez Me desinterro, pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada y de dolor Porque ya no seré Recorro los espacios infinitos Montado en verde luz Cladera de los cielos Pampa Pendida en las alturas Pampa 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 Un pom Un pom Muchas gracias, la patria del poeta El ritmo internacional de la poesía Un poema de Miguel Oscar Menasa, por supuesto Es una belleza ¿Cantamos? Ah, ¿hacemos una? Bueno, sí, pues bailamos Bailamos Alegrías Vale Alegrías, alegrías, ¿no? Venga, vale ¿Ves? ¿Es una fotito de broña? Sí ¿Es una fotito de broña? ¿Es una fotito de broña? ¿Qué? ¿Es una fotito de broña? ¡Gracias! 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 En el ejemplo de vivir vivir en ser ejemplo yo tengo el oro yo yo grité el oro está aquí y todos miraron mis manos mis manos hasta arrancándolas y revisaron mis bolsillos hasta rasgar mi piel y nadie minó mi corazón nadie se deslizó por mis palabras nadie nadie minó mi corazón nadie se deslizó por mis palabras los llor 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 En el ejército de vivir, vivir es el ejemplo. En el ejército de vivir, vivir, vivir es el ejemplo. Se ha de venir, se ha de venir, y si la vida ha de venir, se aconseja sublime, fuera de todo el ejército. ¡Esa! ¡Vale! ¡Mucho hermoso! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Ahora vamos a cantar un poema que se titula Vida Cotidiana. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡ Sure! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Señante! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Sentiendo! ¡Gracias! 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 El tiempo envuelto en luces La maraña espectral de las horas que pasan Rota Parcialmente dañada La cara de la muerte Por el feroz encuentro Donde mi corazón Late al compás De los latidos negros Del corazón del sol Seré cada gigante malherido Muera Misterioso sacerdote en tu vientre abierto Oficiando el milagro de la carne Entendiendo las horas del negro vacío Cuyo compás Marca nuestro compás Marca nuestro compás En gato dirigido Por los dioses inmensos de la uva En cada palabra una gota de sangre Leve Leve sudor Lágrimas pequeñas Y enamorada Y enamorada gota de seme Hago estallar Hago estallar En pleno ambiente Del sol Del sol Que no nos pertenece Su vacío negro Es salud Es salud Es salud Descantar 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 Luz Palabras como luz Luz Amores como luz Luz De cruez como luz Ceguera como luz Luz Como locuras iluminadas Te levanten una vez Ahora te repitamos Te gusta ¡Gracias! En una sociedad justa, el trabajo es un bien. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, una regla y un bien humano propiamente. Con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los encambres, el sueño y el sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol estupefacto, de sorpresa ante el hombre, pudo al trabajo arrancar una silla. Y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, su monumento, su propia lápida. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca, no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca, no se enamora nunca. La poesía 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 no se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Vivir? ¿Qué? ¿Qué es eso? Querida? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Un poema? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? El poético? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 No le pido nada a nadie, ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie, no le voy. Voy por la vida cantando y ese es mi único don, al bendigo y la vereda yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente y él me sonríe al pasar. El mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos, entre el amarillo amor. Lo peor, los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también, y la falta de amor también. Y la falta de amor también. ¡También! El 9 de octubre, Poesía y Flamenco estarán en el Café Libertad, en Madrid, en la calle Libertad número 8, con muchos artistas invitados, flauta, otra guitarra flamenca, un cantador flamenco que te quita el sentido, tres cantautores, dos cantautoras, una cantante de tangos, un piano, bueno, bueno, va a ser espectacular, sublime. Y por supuesto, capitaneados por la poesía de Miguel Oscar Menaza. Así que no se lo pierdan, día 9 de octubre en el Café Libertad. También lo podrán ver online, pronto sacaremos el evento. Hay que poner un enlace para las entradas, sí, hay que poner un enlace para las entradas, porque las entradas tendrán un módico precio de 10 euros para que todo el mundo pueda venir al concierto. Así que, gracias amigos, y ahora a las 7 de la tarde, recital poético de Norma Menaza y celebración de su 86 cumpleaños. ¡Les esperamos! ¡Hasta ahora amigos! ¡Gracias! ¡Fantástico! ¡Gracias!